Ciudadanos matamorenses, el estado de mi república mexicana Como sabrán, no es necesario mencionar mi nombre Todos los ciudadanos matamorenses, el estado de mi república mexicana y el mundo y humanidad que cohabita este universo Este mundo me conocen como Jacob HP, el terror de gobierno corrupto ¿Por qué Jacob les tiene un odio, un rencor al gobierno? ¿Qué le hizo el gobierno a Jacob HP? ¿Por qué Jacob critica mucho a gobierno? Yo critico a gobierno y les voy a comprobar con hechos cuando escuchen toda mi historia Los voy a apuntar para que se ganen dinero El primer premio son 15 mil, el segundo premio son 10 mil y el tercer premio son 5 mil ¿Ok? Pero ya saben, tienen que conseguirme también una futura dama con hechos Yo quiero hechos, si te ganas 15 mil ahorita Jacob te voy a presentar a mi sobrina, aquí está mi sobrina aquí en corto Tiene 18, tiene 20, te la llevo para tu casa, te dormes calientito con ella Y yo te doy tus 15 mil pesos al ganador ¿Ok? Ese va a ser el protocolo de los ganadores que te vayas a ganar el dinero ¿Ok? Si quieren algo que les cueste Vamos a contar mi historia y los voy a hacer apuntando aquí ahorita en corto Aquí ya tengo el cuaderno Aquí ya tengo para apuntarlo Así que, suerte para todos y van a escuchar Primero van a escuchar mi historia ¿Quién es Jacob H.P.? ¿De dónde nace Jacob H.P.? ¿Cuándo fue creado Jacob H.P.? ¿Y para qué Dios creó a Jacob H.P.? ¿Ok? A veces aquí les tienes que pasar una experiencia mala Para que avalore la vida Y sepas que la vida quite realmente Matamoros, Tamaulipas Hay pura corrupción Y es la corrupción que yo quiero quitar Vamos a checar aquí a todo lo que se van conectando Los voy a estar apuntando Y me voy a tomar una fría Es una ultra fría Ultra Chéquenme, no les miento es una ultra Si las casas también es una ultra Ahorita los apunto, no se me desesperen Pasen la voz para que se conecten a este medio de prensa La noticia es que no se venden ni se compran Miren bien Ahorita los voy a apuntar ¿Ok? Suerte para todos Suerte Quiero ver 15 mil conectados 15 mil conectados ahorita aquí Para hacer la rifa Si no van a hacer rifa de 200 pesos peor Si quieren Si no, ya saben Ok Vamos a empezar a apuntar Aquí voy a tener otro celular checando Para apuntar a la gente que se quieran ganar 15 mil 10 mil Y 5 mil Esto aplica para toda la república mexicana Y el mundo ¿Ok? Si eres de otra parte de la república mexicana Yo te mando tu dinero A tu cuenta bancaria Les conviene Ahí está Ahí está Vamos a checar aquí el otro celular Estábamos a estar apuntando Déjenme conecto aquí Estoy transmitiendo el de JaycoHP JaycoHP Noticias Aguanten ahorita Ya me voy a mostrar aquí para saber Ahí está Vamos a apuntar a la gente La rifa va a ser hoy Hoy es la rifa Hoy es la rifa Hoy es la rifa Ok Hoy va a ser la rifa Aquí ya tengo la caja Para ponernos aquí Aquí ya tengo las tijeras también para cortarlo Suerte para todos ¿Ok? Chequen bien Vamos a mostrar el billete Para que vean que se va a rifar dinero Chequen bien Se va a estar rifando dinero A diestra, siniestra Dinero, 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 dinero Y más dinero Ok Todo lo que compartan Ya saben Se me da comunicación Van a Se va a ver muchas rifas de dinero De 10 mil, 15 mil Hasta más Dependiendo de cómo se comporten ustedes Ok Si ustedes se comportan bien Y pasan la voz a toda la República Mexicana Que nos miren los matamorenses Todos los tamoritecos Que nos miren toda la República Mexicana Así como a Yerimua Que la miran bastante Yerimua Yo con hechos Pero escuchen primero mi historia ¿Ok? Déjenme su punto Vamos a apuntar aquí a Ángel Que ya compartió Ya apuntará Ángel Yo te lo diga Ángel Vamos a apuntar a Yadis Moclus Yadis Moclus La gran diferencia entre yo y Karen y Ruiz Es que yo de mi propio dinero Que yo genero Lo regalo entre ustedes Karen y Ruiz Luquea de las redes sociales Yerimua Luquea de las redes sociales Todos los youtubers Todos los youtubers Luis Comunica Luquea de las redes sociales Se luquea de los ciudadanos Se luquea de suscriptores Tiene 42 mil millones de seguidores Y la gente Lo está apoyando Luqueando De dinero Ustedes Él está monetizando Por ustedes Y yo voy a regalar Mi dinero Que genero humildemente Mis cuartos de redes Y departamentos Que yo solo estoy haciendo Y construyendo Ok señores Vamos a apuntarlos Vamos a apuntar a Ángel Báquer Ángel Báquer ya quedó Vamos a apuntar a América Leza América América Aleza Ya quedó América Leza Ya quedó América Leza Vamos a apuntar a Bombón Martínez Bombón Martínez Ábre con Luna Ábre con Luna O este es un buen Con un tal Historia Marino Ya te pondré Abre con Luna Ahora déjame decir Un vasito de Coca Te recomiendo Coca-Cola Tu mejor opción Aguánteme un ratito Ahorita los voy a Los apuntar Y se va a hacer arriba Ahorita ya apuntó Yanile González Yanile González Si quiere ganar 15 mil o 20 mil ¿Cuánto te gustaría Ganarte? 15 mil pesos O 20 mil pesos 10 mil pesos O 5 mil Para apuntarte Ok Solamente hay que checar Que la gente Esté pasando la voz Ahí está Vamos a apuntar a Isi Danay Vallejo Isi Danay Vallejo Ya te apunté Vallejo Adriana Rubio Guerrero Adriana Rubio Guerrero Ya apunté Adriana Rubio Guerrero Alessander Toscano Alessander Toscano Ya quedó Toscano Iván Mesa Iván Mesa Ya apunté Iván Mesa Mesa que más aplauden Toscano Fanny Guerrero Fanny Fanny Guerrero ¿De la frente Fanny Guerrero? ¿A quién más? Lupita CR Dios te bendiga Lupita Lupita CR El día 31 Que hay domingo Yo tengo que predicarle La palabra de Dios El domingo día 31 Les voy a predicar La palabra de Dios Vamos a apuntar Lupita a Cris Cris Ya apunté a Cris Lupita al 10 Lupita 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 Ya apunté a Liet Alessa No has compartido todavía Y a Nide Tu cariño Y a Nide Dice que no le interesa Los 20 mil pesos No le interesa Los 15 mil pesos Ni los 10 mil Más que le importa Mi cariño Habrá otra muchachona Guapa Que le guste Mi cariño En vez de dinero ¿Qué prefieres? ¿Prefieres mi dinero? 20 mil pesos Peso rascuacho Que te lo vas a gastar En cualquier tontera ¿O prefieres Esta chulada de pelado? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? El dinero No le estoy en la vida Chequenme Miren Este dinero Rascuacho No le estoy en la vida Este dinero Este dinero No lo estoy en la vida ¿Qué prefieres? ¿Este murgoso Dinero apestoso? ¿O prefieren? Este galanazo Este galanazo De la chulada de pelado A mí no me importa El billete A mí me interesas Tú Ciudadano Tú ciudadana Salud Para el mejor precio Muchísimas gracias ¿Ya vieron? Con el chulado A mí no me interesa Dinero Chequenme Este dinero Mugoso Este dinero Lo voy a romper Lo voy a pulverizar De dinero Chequenme El dinero No oye Que no lo rompa Lo quemo Lo quemo En la estufa ¿Y si lo quemo? No oye Que no lo quemo Es dinero Es dinero Es billete Es dinero Chequenme Es de verdad No es falso Son billetes Chequenme Tiren Lo tiro Y lo rompo Para que me den Que a mí no me interese Mugoso dinero A mí me interesan Ustedes La mera neta A mí me interesan Ustedes No me interesan Mugoso dinero Apestoso Porque la paga De dinero Es la muerte Dice Dios En su palabra ¿Ok? Yo como futuro presidente Quiero trabajar Por amor al arte Sin que el gobierno Me pague ¿Ok? Vamos a hacer esto Dejen tu moco Que va para respirarme Vamos a apuntar Rodríguez 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 Jesús Jesús Manjil Manriquez Manjil Manri Miren, ando apuntando Para la gente que van llegando, ando apuntando Para que te ganes 20 mil pesos 15 mil pesos 10 mil pesos, 5 mil Espero la gente no me esté mirando por dinero Espero que la gente Me esté mirando y esté compartiendo Porque realmente me aman Realmente me quieren Que realmente están compartiendo porque me quieren mucho Lo están haciendo sin fin de que Ay, J.C.H.P. me va a dar dinero, no compadre Usted está compartiendo porque me quieren y me aman J.C.H.P. chiquito hermoso ¿Sí, dime? ¿Qué es más importante? ¿Limbroso dinero? ¿Mi dinero? ¿O es más importante yo? ¿Yo qué prefiere? Ahora en las elecciones van a pasar por tu casa Te van a decir Ten 200, vota por mí Ten otros 200 Tengan billetes de 200 Pero voten por mí Voten por mí Eso está mal Si pasan por tu casa Ofreciéndote dinero No votalo puro, güey J.C.H.P. Es la última Esperanza ¿Ok? La rifa es ahorita La horita es la rifa Comadre y compadre ¿Ok? Vamos a apuntar La huera mata La huera mata Ya apunté la huera mata Ya está la huera mata Quesada, Mariel Quesada, Mariel Israel Espinosa Israel Espinosa Ya que es Israel Espinosa Iván Mesa ya está apuntado Bombón ya está apuntada Iván ya está apuntada Ya está apuntada Mariel Bueno, déjenme Vamos a apuntar a Betty Venta Dios te bendiga, Betty Venta Betty Venta Ya quedó Betty Venta Guadalupe García Me hace falta Guadalupe García Ya está García Bueno Ya está apuntada Vamos a contarle mi triste historia Déjenme siento aquí Para que conozcan la vida De J.C.H.P. Déjenme pongo más para acá Ahorita los voy a ir apuntando Como quieran No se me chico palen No se aúlite Vamos a traer los comentarios De aquí Betty Venta Está apuntada Está Aldi Govea Me hace falta Aldi Govea Ahorita los voy a contar la historia Realmente Quién es J.C.H.P. Y de Juan Sur Que J.C.H.P. Aldi Govea Aldi Govea Ya está apuntada Aldi Govea Ok Escape Estrego Escape Estrego Ya está Gil M.I. Gil M.I. Ya está apuntada Ya está apuntada Guadalupe García Ahorita Cruz Paz A ver Ahorita Oralia Cruz Paz Ya apunté a Cruz Paz Ya apunté a Cris Bueno Vamos a contar la historia Quiero que primero me escuchen Ok Que me escuchen Yo soy J.C.H.P. Yo nací en los años 90 Ya yo viví en los años 90 Cuando yo nací Nací todo pelón No tenía pelo Ni un solo pelo Nací completamente pelón En la primera recibía bullying En la esquina recibía bullying El niño pelón Está pelón Está pelón Me decían pelón Yo cuando estaba en la primaria En la segunda me decían pelón Cuando estaba en la prepa Me decían pelón Hoy recibo bullying Porque estoy pelón Me decían pelón Tienes que me han dicho pelón No saben lo que es vivir con bullying Toda tu vida Que te digan el bullying 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 Geralis Cruz Llegate pronto Geralis Cruz No Geralis Cruz No Llegate pronto José Manuel Pérez José Manuel Pérez Ya quedó José Manuel Pérez Jessica Hernández Sánchez Jessica Hernández Sánchez Ya apunté a Sánchez Erika Valdez Torres Erika Valdez Torres Ya está Torres Ya está apunté a Erika Valdez Torres Bueno Cuando yo salí de la secundaria Me recibí de la secundaria Y todo eso me dieron mi certificado Miraba que mis compañeros de clase Embarazaban a las morras Harían panzonas Y se le llevaban a ir con su papá Con su mamá Con sus sueños Con la mamá de él Con la mamá de ella Y resulta que al año Se divorciaban Se separaban Y yo me iba No yo no quiero eso para mí Yo desde que tenía 15 años No fui a chambear a los Estados Unidos Me fui al sueño americano Trabajé en Estados Unidos Me dice mi tío Oye sobrino Aprende oficios No se todo puñetas Ahí trabajando en la fábrica Salte de la mugosa fábrica peorra La fábrica peorra No te va a generar dinero Si te va a generar Pero no va a generar oficios ¿Qué te ganas con trabajar en fábrica? No, pues genero dinero Si sobrino Pero estás puñetas No sabes oficios El día que llegas a Matamor No vas a poder ni pegar blogs Ni promedía Ni electricidad Yo te recomiendo En vez de que estés puñetas Trabajar en una fábrica Una maquiladora Amsor Sin ofender Sin ofender la mera verdad Dijo mi tío Me abrió los ojos Me abrió los ojos Me dijo Ponte a trabajar conmigo Yo soy contratista Te contrato para mí Para que trabajes Poniendo blogs De chalán Promedio de electricidad Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Yo fui aprendiendo Que La Los oficios Están con ganas Si tú aprendes A levantar una caja Te vas a borrar La mano de obra Yo aprendí Esa moldura Yo la hice Y nada No se cae No se cae Estoy parado A mi moldura Aquí hice Una moldura de concreto Yo la hice Y aquí estoy Disfrutando Esa grandiosa moldura Por ejemplo Esta moldura Que yo hice Chequen Chequen La moldura Calidad de moldura Que sin esta moldura No se cae Ni a Martina Ni a papá Mira Mira No se cae No se cae Lo que yo hago No se cae Para nada Esta casota Que construí No se cae Estas ventanas Yo la hice Chequen bien Lo que yo hago Es ahorrarme La mano de obra Chequen bien Quieren una men Un gore Ellos Un gore Aleluya Chequen Esta ventana La dejé enterrada Aquí Chequen La ventana Que yo puse La enterré Chequen Mis diseños Esto es Aprender de oficios Yo aprendí De oficios Y tu me imagino Que no sabes Poner una ventana Solamente sabes Criticar Oye Que yo no sé Hacer eso Oye Mi respeto Es para ti Yo Puse esto Yo Yo Hice esto Yo No tu Yo Yo Levanté este cuarto Yo Puse esta escalera Yo No tu Yo Yo aprendí Oficios Ahorita los voy a apuntar Ahorita te apunto A Letizena Yo Yo hice toda esta escalera Hasta arriba Yo Saludo chiquito precioso Muchas gracias Voy a apuntarte Así Recuerden yo No tu Yo Yo aprendí Oficios Y yo seré el único Presidente que sabe Oficios Y aparte que se la rif Echando la gobierno A calzón quitado Gracias a mi tío Aprendí Oficios Vamos a apuntar A Letizia Ove Letizia Ove Vamos a apuntar Dice yo puse una ventana Pero al revés A poco si te quedo al revés Chinchero Miren aquí tengo una Una caribita Aquí una Una ultra Ultra Tu mejor opción Aquí tengo una Una coca que ando comiendo Falta apuntar a Alexis Orozco Alexis Orozco Ya apunté a Alexis Orozco Cuando hará La rifa Ahorita va a ser la rifa Ocupo que se conecte la gente Pero a la gente No le interesa ganar Veinte mil Ni quince mil Ni diez mil La gente Le gusta verlo Porque realmente Valgo la pena Ok Ahorita va a ser Ahorita va a ser Ahorita en este vídeo Va a ser la rifa Así que se desconecten Ya parieron Vamos a A poner celular allá Para que ustedes Vayan aprendiendo De la vida De J.C.H.P Dicen que ser J.C.H.P Es pura parria De tiempo Pero no Les apuesto Que yo soy el único De todo Matamorense Le estoy En mi república mexicana Que le echa gobierno Si alguien le echa gobierno Termina muerto Como pirata de Culiacán ¿Quién o no? Claro Y el que Poliacán Terminó muerto Asesinado Muchos influencers Que le echan a gobierno Terminan tres metros Bajo tierra Cierto o falso Las cosas como son Yo Que soy J.C.H.P ¿Por qué le echan mucho A gobierno? Hoy les voy a contar Por qué le echan mucho A gobierno Y recuerden Gobierno me la pedís Que gobierno de Matamoros ¿Ok? Si me está viendo Presidente de la República Mexicana Con usted no es el problema El problema es con El presidente Aquí de Matamoros De la corrupción Que tenemos En Matamoros Trabolipa Los voy a contar Esas tres historias Cuando regresé De Estados Unidos Regresé con Medio millón De pedos Tenía medio millón Regresé con Medio millón Ya me acabo de sacar Mi quince de lectura Y quiero una casa Ah pues Se llevó para Palmares En Palmares Hay casas bonitas En el 2007 Fui Fui a comprar la casa Hoy Ya te apunté Iván Ramos ¿Ok? Le estoy contando mi historia En el 2007 Me trajeron para acá Para Palmares Dijo La señora Si quieres una casa La puedes pagar Al contado Diga Bueno ¿Cuánto me cuesta Contado? Que te vayas tanto dinero Pero paga el contado Ya fui al banco Ya pagué la casa La liquidez Y dije ¡Wow! Ya tengo casa Tengo deseos Tengo casa Lero Lero Cancineros Tengo casa Tengo casa Tengo casa Y resulta Que después de que yo ya tenía la casa Me compré una camioneta Me compré un carro Dije ¡Wow! Tengo casa Y tengo carros Tengo casa Y tengo carros Y después Dije Tengo dinero ¿Qué más me hace falta? Me hace falta una morrita Me hace falta una morrita Bueno Ya fui a ver una morra La morra Que yo tenía La que yo tenía La mamá de mi niña Se enamoró de mí Ella se enamoró de mí Dije Hola Soy yo J.C.H.P Tengo una casa en Palmares Ahora sí ya te puedo embarazar Y alguien por mí ¡Ah! Qué bueno Ahora sí ya me dejó embarazada Y yo sí ya te dejó embarazar la morra Porque antes Cuando yo salía de la secundaria No se dejaban embarazar la morra Que porque no tenía casa Es que no tienes casa Es que no tienes carro Es que no tienes ni dinero Un chinchero Me estás recriminando Por ser pobre Sí eres un pobre Es un pobre Ponte de primera No tienes ni carro Ni carne Ni beneficio Ni beneficio Ni beneficio No tienes nada Eres un perro Un zarrapastroso Lárgate Toma Me pateaba Y yo chinchero Sentía de engancho Cuando trabajé Nosotros Y no regresé Ya tenía de montón Dije chingado Como ya tengo casa Ahora sí me habla la morra Chinchero Le estoy contando la historia Ya que ella estuvo ahí La morra estaba conmigo en el carro Le dio un beso Le dio un chupirul Así La morra Se levantó la falda Se hizo el calzón a un lado Y después me levantó arriba Y después le dijo Tú vas así Así en el carro Así 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 estaba yo Así estaba yo Ya le dejé caer Le dejé caer toda la leche Cuando le dejé caer toda la lechita Allá dentro de ella Aquí toda la lechita Que le dejé caer ahí Al mes Salí embarazada Dije Guau Ya la embaracé Y me dijo Ahora sí lléveme para tu casa Porque ya me embarazaste Bueno Ya me la traje para acá Para la casa La casa estaba chiquita Y pues me dijo Quiero que me pague la carrera de enfermería Porque ella quería ser enfermera Bueno Los dos decidimos Vamos A Alessandra ¿Quién te voy a apuntar? A Alessandra H ¿Qué te voy a apuntar? A Alessandra H A Alessandra Después lo que pasó Fue de que Le pagué la carrera de enfermería Después Se recibió Me fui a Estados Unidos Después de que me fui para Estados Unidos a trabajar Le pagué el título Cuando yo le pagué el título A la morra Cuando yo le pagué el título ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo le pagué el título Ella me pidió el divorcio Se divorció de mí Se casó con un marino Y me dio en el corazón Y que chinchero Ya se ha apuntado Alessandra Escucha mi historia No interrumpan Por Dios santo No interrumpan Les necesito contar la historia De J.C.H.P Me pidió el divorcio Se casó con un guacho Se casó con un marino Méndigo guacho Ojo Ahora me la pellizca José Martínez José Martínez Está apuntando José Martínez Creo que no te he apuntado José Martínez A ver José Mira Ya viene la hoja Los voy a meter A la caja Ok Ya te apunté Ahí está Ahorita les digo Contando la historia De lo que pasó Me quedé cuando Cuando el guacho Cuando el guacho Cuando se casó con el guacho Por eso dio al gobierno Porque el gobierno Me difamó Le crió al guacho Ahí está Estoy comiendo papitas Eso se llama El tubujito Les estoy contando una historia Una cariño Una cariño Este marino No voy a poder superar ¿Por qué no lo voy a superar? Porque Cállense Esperencia Quiero ser persiguiente Para allá voy Para allá voy Para allá voy Escúchenme Ella me pidió el divorcio Me divorcié A los tres meses Se casó con un marino Y el marino Me demandó Dijo Bueno yo quiero Que tú a mí Me estás a lo derecho Como papá Le digas Yo quiero ser papá De tu hija Y quiero que tú Le sigas depositando Pensión a la invertida A tu hija Le dije Tan loco que tienes Me estás demandando Para pagar lo derecho A mi hija ¿Quieres que yo no sea papá legal? No Ya no quiero que sea papá Pero quiero que tú mismo Le deposites Pensión a la invertida Y yo What the fuck ¿Cómo que quieres Que te deposite pensión Y tú todavía Me estás demandando Para pagar lo derecho A mi niña? Eso no se vale Eso no se hace Después Él me demandó Mi propio abogado Me dijo Jacob No te preocupes Yo te voy a defender Resulta que mi propio abogado Me tenía un 4 Nunca me amparó Y puñetas Y resulta Que cuando estudiaba La prepa abierta Después de 3 meses Con mi abogado Iba a una camioneta Y que ¡Ahí es la maña! ¡Ahí es la maña! Chinchero Ya valía la famosa maña En la abundancia Iba entre trocas Blanca ¡Párate! ¡Párate! Me cerraba Una se pone enfrente de mí La otra se pone Atrás de mí Y la otra se pone a un lado ¡Bájate! ¡Bájate! Con las pistolas ¡Bájate! ¡Bájate! Tu creenciar Tu creenciar Le dije Oye ¿Qué es la creenciar? Dame tu creenciar Tu creenciar Tu creenciar A la máquina A la máquina Digo Aquí tengo mi creenciar Aquí está mi creenciar Aquí está la de lector Aquí está la de lector A ver ¡Eres Jacobo! Ya te llamó La quien sabe Quien sabe Patricio Bueno ya te llamó La ría atrás Me arrestaron Me dieron un golpe ¡Cállate! ¡Oh! Me golpearon A la máquina ¡Cállate los cinco! ¡Vámonos a la camioneta! ¡Súbete a la camioneta! Ya me subieron Somos agentes Del Ministerio Público Que han sido arrestados Por pensión alimenticia ¡Cállate a la máquina! ¿Pero por qué? Aquí tengo mi abogado ¡Vámonos a la camioneta! Me llevaron Me llevaron Del Ministerio Público Y ahí estaba Un vato Que había atropellado A una A un niño Y lo mató Vamos a apuntar A Doria Luna Castellanos Doria Luna Caste Llamos Ya apunté a Doria Luna Castellanos Bueno Estaba yo sentado Así, chequen Yo estaba sentado Aquí Y al lado Estaba un compadre Que había atropellado A un niño Y lo mató Llega el abogado Del que mató al niño Llega Con cincuenta mil pesos Y le dice Yo vengo por mi cliente Traigo cincuenta mil pesos Ahorita aquí Para que lleguen A mi cliente Que atropelló A un niño Lo mató Lo eje libre Ahorita inmediatamente Bueno Soltó dinero Chequen bien Soltó dinero Soltó billetes Soltó moche Dije What the fuck Soltó moche Y el agente El ministerio público Le aceptó dinero Y después Que estaba El otro Lo decretaron La esposa Y se lo llevó El abogado Lo dejaron libre Y fue un asesino Que atropelló A un niño Lo mató Le quitó la vida Y llega Mi papá Y el niño Diciéndole Ya metieron A la cárcel A la asesino Si ya está en la cárcel Ya está en la santa Delayda Puro cuento Si me están mirando Los papás del niño Que mataron El asesino Anda suelto El asesino No está en la cárcel Ok El asesino No lo metieron A la cárcel Eso pasó en el 2015 Si me están mirando Los papás del niño Quiero que sepan Que su hijo De 8 años Que fue atropellado Y matado El asesino No lo metieron A la cárcel El asesino Anda libre Soltó 50 mil pesos Y eso no se lo ha contado A nadie más que usted Es público Ok Para que vean Como está Llegaron los papás del niño Si el asesino Ah ya lo metimos A la cárcel Ya se está pudriendo En la cárcel No se está pudriendo Él anda en Las Vegas En Estados Unidos Paseándose Para que vean Saludos a Clint Gómez Que dice que estoy bien chulo Muchas gracias Saludos a Alexandra Hernández Ya me dio esta calor Me dio coraje Yo voy a llegar hasta el fondo Vamos a saber Vamos a descubrir Que fue lo que pasó Que fue lo que pasó Con ese niño El asesino No está en la cárcel Quiero que me quede Muy en claro Si me salió A las personas El asesino Se fue a Las Vegas Allá anda disfrutando Ok Después Llega mi abogado Llega con mi jefe Y dice Venimos por Jacobo Venimos por Jacobo Aquí traemos Veinte mil pesos Porque mi cliente No ha cometido delito Lo están acusando De pensión alimenticia Mi cliente Se me ha depositado Aquí están todos los documentos Y que es lo que pasó Y que es lo que pasó A la abogada Le dijeron No aceptamos sobornos Aquí ya hay transparencia O sea Ya hay transparencia Y acabas de sacar Un asesino Llegó mi jefa Llegó mi abogado Con dinero Aquí traemos Aquí traemos Veinte mil pesos Tenga veinte mil pesos Deja a mi cliente Libros a mi Y dijeron Aquí ya hay transparencia No hay corrupción La corrupción Se acaba de acabar No tenemos corrupción A partir de ahorita Que Jacobo Se pudre en la cárcel ¿Cómo me voy a pudrir Yo en la cárcel Si no he cometido delitos? Pero como el guacho Había dado la orden Desde más arriba Inmediatamente Me metieron a la cárcel Me esposaron Después de que me esposaron Me llevaron Como un perro Fusilámene A la prisión De Santa de Laida Escuche bien Me llevaron A la Santa de Laida Fue blanco Maya del gobierno Estaba tú en la cárcel Pierdes tu derecho Pierdes tu derecho Y cuando tú pierdes Tu derecho ¿Qué es lo que pasa? Que no tienes derecho A nada A ver A ver Pierdes tu derecho ¿Qué es lo que pasa? Que no tienes derecho A nada A ver 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 El día El día Ese mismo día Que me metieron En la cárcel Me tomaron Foto de perfil Así Así Puse huellas aquí Huellas aquí Puse la palma Huellas 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 Y facial de rostro Vamos a apuntar A G A G Que ya compartió Ya te apunté A G Ya te apunté Otra vez Y va Orden Monsi Vais Orden Monsi Vais Ya te apunté Monsi Vais Resulta Que el día siguiente Me levantaron Temprano Yo estaba dormido Aquí Ahí Con las mangas Para acá Para que nadie Me violara Estaba yo así Dormido Me patearon Levántate cabrón Levántate ¿Qué pasó? Levántate Levántate ¿Qué? ¿Qué pasó? Vámonos Vente Agárrales Todo Agárrales El recogedor Va a sumar En la taracha A las 3 de la mañana Me la metieron En la taracha Ahí estaba En la taracha Barriendo Barriendo Recogiendo basura ¿Sabes la taracha? Me traían en la taracha Con una manta Y gastó A mí Al futuro presidente En la cárcel Ahí frente al aire Barriendo Todo el médico Y intentando Las calladas A mí Vamos a apuntar Noemí Hernández Noemí Hernández Ya te apunté Noemí Hernández El día siguiente Fue por mi Mi abogado Pagué 100 mil pesos Me dejaron Bajo fianza Mas no Me dejaron Libre Fue un Méndigo Fue A sacarme Se apaidaba Infante Méndigo Infante Bofo Te estoy mirando Infante Aquí te han desconectado Infante Fue Infante Me va a regresar Mi 100 mil pesos Ok Ocupo Mi 100 mil De fianza Y mi 500 mil Que me gasté En abogado Por culpa De usted cabrón Saludos A ustedes Moncimar Y Alinan Ya te apunté El día siguiente Salí bajo fianza Me llevaron a ir Donde todos Filman como procesado Me pusieron Las wey Dijeron Aquí vas a venir A firmar Todos los sábados Con huella Si tú te vas A otra parte No firmas Te vamos a arrestar Vamos a ir por ti En el ministerio público Y te vamos a meter A la cárcel Yo por qué me van a meter A la cárcel Porque te vas a ir De Matamor Tú tienes que estar Aquí en Matamor O hasta Mojipas Sin poder salir De Matamor O sea ahora Me la pelan Todo el tribunal De justicia Junto con los weyos Y magistrados Corruptos Que se vendieron Entonces que me la pelan ¿Me tienes miedo O qué fregado En el ministerio público Claro que te tenemos miedo ¿Por qué motivo? Porque te cometimos Inclusivo Y te metimos A la cárcel Injustamente Alejandra Hernández Deja te apunto Alejandra Hernández Ya te apunto Alejandra Bueno Salí de la cárcel Mi propio abogado Que me metió A la cárcel Lo revoqué Por otro Lo revoqué Contraste un abogado Que me cobró 180 mil pesos Se apidaba Gómez Méndigo Gómez Gómez Ya te moriste Hace dos semanas Tenía un paro carriaco Te moriste Se murió Porque hiciste La justicia divina Gracias a lo que pasaste Ahora eres famoso Claro Muchísimas gracias Eso es a lo que me refiero Te tienes que Para una experiencia mala Para que valore la vida Si mi esposa No subiera El divorcio De mi Yo terminaría Mi carrera de enfermería De doctor o abogado Y sería solamente un doctor De la casa Al trabajo De la casa Al trabajo De la casa Al trabajo No vamos No vamos a ir No vamos a trabajar Dejamos a la niña Aquí en la casa Y va a tener La misma rutina De siempre La misma rutina ¿Te imaginas? Tener la misma rutina De siempre Déjate a punto M González M González M González M González M González M Mírame Mírame Si yo no me hubiera Divorciado Que ella me hubiera Querido bien Yo te expuesto Que aquí seguiría Viviendo conmigo Yo sería un doctor Sería un enfermero Trabajaría en el seguro Social Ya me hubiera Recibido el seguro Social Yo hubiera llevado 15 años Trabajando en el seguro Social Hay inversado Inyectando Atendiendo a la gente Pero sería la misma Rutina diaria La misma rutina Yo no me hablo Ser la misma rutina Diaria ¿Te imaginas? Ser un abogado Ser un doctor Ser un ingeniero Mucho Que no más Estar en la fábrica Supervisando Trabaje bien Trabaje bien Levantarte De las 5 de la mañana Todos los días De las 5 Bañarte Hacerte de comer Irte manejando Irte en la tercera Trabajar en la fábrica A los ingenieros Ingenieros Que son profesionistas Recuerden Son gastos De mismo Patrón Ustedes están Trabajando a la empresa Ok No se crean Más que los obreros No se crean Más de lo que Trabajan en la maquiladora No se crean Más de lo que Ya tienen La secundaria O prepa terminada Ni lo que Tenga en la primaria Máñigos ingenieros Moffos Si son gastos De mismo patrón Gracias a las Experiencias Que yo tuve Mi segundo abogado Le pagué 150 mil Saludos a Mariel Que sabe Quiero ser como tu Falta apuntar a Margie Guzmán Saludos a Margie Guzmán Margie Guzmán Fer Bautista Fer Bautista Ya quedó Fer Bautista Mi segundo abogado Le pagué 180 mil Y el vato Me puso En vez de defenderme De que me quitara Mi delito Que yo tenía Que fue lo que pasó Me puso Otro delito Más Dejen apunto A Eugenia Vázquez Ya compartió Eugenia Vázquez Ya te apunté Eugenia Vázquez Iván Mesa Me hace falta Iván Mesa Ya apunté Iván Mesa Guadalupe García Me hace falta Guadalupe García Ya te apunté Guadalupe Mi segundo abogado Me puso Otro delito Más No solamente Ni a uno Me puso Otro delito Más Y le pagué 180 mil Al mendigo Gordo Gofu Pelo Canoso Llamado Gómez Méndigo abogado Dije Si existe un Dios Y ese Dios Te va a juzgar Abogado Ese Dios Va a tomar Venganza Con su propio Amado Señor Jesucristo De Nazaret Que está Mi salva Lo revoqué Por otro abogado Que se ha caído No le puedo Rebar su nombre El otro abogado Con el otro abogado Tuve tres años Ya fue De 2017 A 2020 No me resolvió Nada El tercer abogado Fuimos A Ciudad Victoria Los dos Checamos Mi papel Lo tenían Arrumbado Mi papelería El magistrado De Ciudad Victoria Tribunal de Justicia Colegiado No hicieron Ni mal Nunca leyeron Trámite A mi papelería Porque hay A mi hermano Neiga Y dijo El abogado La niebla Te tiene El gobierno Unico Hazle cuenta Ese muñequito Soy yo Ese señor Ese soy yo El gobierno Me dijo El gobierno Te tiene así Te tiene con el pie Encima Así te tiene Tú Yo soy el gobierno Y ese muñeco Soy yo Así te tiene El gobierno Unico Te tiene con el pie Arriba de la cabeza Así te tiene El gobierno Me cae la máquina Así me tiene El gobierno Si así te tiene El gobierno Estás perdiendo Mi engancho Porque el marino Gediondo Le están tirando La famosa bacha Deja apunto A Mayra Cuevas Mayra Ya te apunté Mayra Cuevas Ya te apunté Mayra Cuevas Bueno Después En el 2019 Dije yo Bueno Voy a Voy a regalar Manos de obra Ya tengo mi página De noticias Porque yo quiero Yo quiero regalar Manos de obra Para ganarme a la gente Pero como ganarme a la gente Si la gente Ya no confía en las palabras Ah Pues les voy a Comprobar todo Con hechos a la gente Si regalo Manos de obra Regalo pan Regalo café Y reayuda a la gente Me voy a hacer Páginas de noticias Para que la gente Se dé cuenta De las cosas De casi Y coche Ya que la gente No me quita Y yo a la gente Pues me hago unas páginas Bueno Empecé a regalar Manos de obra Cambio a seguidores Regalé manos de obra Cambio a seguidores Y wala ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué fue lo que pasó? Vamos a checar ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue esto A ver aquí Lo que pasó fue esto Enlace de noticias Me entrevistó Joven Regala Manos de obra Cambio a seguidores Chequen bien Enlace de noticias Me entrevistó Yo ya tenía Ocho mil seguidores Chequen bien Jacob H.P. El joven Que regala Su mano de obra Por seguidores Chequen bien Si yo grabo Con gente Que tenga Más de treinta mil seguidores Si no, no ¿Ok? Si el contacto viajero Tiene más de treinta mil seguidores Yo me uno Si tiene menos de diez mil No ¿Ok? Vean bien Por eso Me hice un boquillo Más de irán La noticia Me entrevistaron ¿Por qué regalas Manos de obra? Dije Regalo manos de obra Porque yo quiero llegar A ser presidente De Matamoros Tamaulipas ¿De qué partido Quiere ser hija? A lo mejor Quiero usar de frío Del pan A lo mejor De morena ¿Por qué no? Y no les miento Cuando me entrevistaron La noticia A las dos semanas Me borraron De sistema judicial No tengo Atrecedentes penales No me dieron Ni carta Que quede libre ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca estuvo en la cárcel Jacob Checa Checa lo que hicieron Los tiraron Así Los tiraron A la basura Los tiraron Al baño Le bajaron A la taza Mis documentos Tan desaparecidos Señores No encuentran No encuentran Mi documento En el tribunal De justicia Ni el poder judicial Ni la federación ¿Qué pasó con mis papeles? Esto Esto pasó Esto pasó Con mis documentos Así fácil ¿Quién me explica Qué fue lo que pasó Con mis papeles? No Jacob Te lo desaparecieron Jacob Desaparecieron Tus documentos Porque Como fue fraude Dentro del gobierno Fraude Ilícitos No les conviene Gobierno Tener problemas Conmigo Si yo llegara A ser presidente De Matamoros Tamaulipas Después El gobernador De Tamaulipas Después El presidente De la república Mexicana Y posteriormente De ser un presidente Mundial No les conviene No les conviene Por eso me borraron Del sistema judicial ¿Me borraron? Y yo dije ¿What? ¿Me borraron? Tengo un video Donde yo fui Aquí tengo un video ¿Qué hago? Aquí lo tengo Yo aquí tengo el video A ver Se los voy a mostrar Donde se echa La pelota Una al otro Chequenme lo que les voy a enseñar Es un video muy comprometedor De De los De los magistrados Y jueces Chequenme Yo todo Compruebo hasta la mano Les voy a mostrar Con hecho Cómo estuvo la cosa Me borraron del sistema Y se andaban echando La pelota Aquí no están tus papeles Aquí no están No aparecen en el sistema Están en otro tribunal No están aquí Están en otro tribunal Me borraron del sistema Chinchero No encuentro el video Pero más tarde Los voy a mostrar bien ¿Ok? Dejenme meter la transmisión Saliste en el Teodista Preciapoco Si Saludos a Fer Bautista Saludos a Scrapi Saludos a Fernando Lo que pasó aquí Fue esto Ciudadanos Lo que pasó Fue esto Me borraron del sistema Judicial Después Después de que yo Salí en la noticia No, guardame con el agua Salí en la noticia Después de que salí en la noticia Yo No aparezco en el sistema Judicial ¿Qué edad son? Que ya no están los sueños ¿Cómo? Bueno, déjame hago esto Vamos a hacer el ritmo ahorita Chequen bien Suerte para todos Ahí se los cortó Chequen bien Los voy a cortar en este libro Chequen bien lo que voy a hacer Te ayudo Miren lo que voy a hacer Enfrente de ustedes Los voy a cortar Lo que voy a hacer es esto Ahí está Ahí está Ahí está El número que se ganó Ahí está 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 ¿Eh? 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 Bueno, déjame Déjame también Para que no se desequipe Para que si no la gente Te va a reconocer Chequen chicos Lo que voy a hacer aquí Es esto Ya compartieron Más de doscientas veces Lo que estoy checando yo Para que la gente Se camine Chequen mi testimonio Ahí está Vamos a ver Quién va a ganar Suerte para todos Y que gane El mejor que la suerte Los acompañe Ahí está Vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a cortar la otra hoja ¿Qué más falta Nombres en el cuaderno? No Aquí tengo esto Eso lo voy a meter ahorita Vamos a cortar Lo que haga falta Ahí está Vamos a cortar la otra hoja 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 Vamos a cortar la hoja Gloria Luna Castellanos Perdió El número Dos Noemí Hernández Perdió Número tres Alexander Toscano Acabo de perder Número cuatro Iván Mesa Iván Mesa Número cinco Eugenia Vázquez Número seis Ángel Barger Número siete Barbie Guzmán Barbie Guzmán Número ocho Número ocho Jimmy Número nueve Cris Es de ganado Ahora les digo Después que me roban del sistema judicial Dije Wow Me hice famoso Porque quiero ser presidente Y sé que voy a lograr ser presidente El médico gobierno bofo Me borró el sistema Bueno El miedo de gobierno Cuando yo entro a los jueces Cuando entro al tribunal de justicia Entro yo Y se paniquean Los abogados Y jueces y magistrados Al tribunal de justicia Entro yo Wow Que anda de cabrillo Y hay cabrón No 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 Cuando voy Cuando voy al tribunal de justicia Los jueces y magistrados Y De colegiados Se me paniquean Entro yo Parecen que ven al diablo A la máquina Jacob Es Jacob Es Jacob Que onda Jacob Que onda Jacob 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 Es un sitio yo Jacob Cuando voy También al ministerio público judicial Cuando voy al ministerio público Entro yo A la Jacob Que onda Jacob Que onda perrillo De apoyo Que onda Que onda A la máquina Porque se me paniquea A todo el mundo Chinchero Se me paniquea Se me paniquea El gobierno Cuando voy a presidencia Ahí A querer tomar Se me panique Y digo Ay Felicidades Futuro Presi Futuro Presi La máquina Ahora toda la flota Me respeta Chinchero Me tuvo que pasar Esa experiencia mala Para valorar la vida Y por eso Valoro la vida Qué bueno que escucharon Mi testimonio Cuántas compartidas Llevamos A ver Llevamos 229 compartidas 1300 Si espero el comentario Y casi 50 likes Bueno Hoy les quiero decir Muchas gracias Por sus atenciones Gracias a todos Por mirar mi transmisión Gracias por compartir Dios me los bendiga A todos Hoy se festeja El día de los inocentes Felicidades Porque los quiero Feliz día de los inocentes Feliz día de los inocentes Feliz día de los inocentes A todo lo que me estén mirando Les deseo que pasen Unos Feliz día de los inocentes Y pues Y pues el ganador es El ganador es El ganador es Iván Mesa Pero Iván Mesa El día de los inocentes Perrío Hoy no se va a rifar nada El día de los inocentes Mira Pero gracias por compartir Iván Mesa Ok Te ganas una guarra Como quieras Para que veas Que no estoy bueno Ok Feliz día de los inocentes Hoy de los inocentes Qué bueno que me miraron Qué bueno que compartieron Chichero Perrío Si hoy no hubiera sido Un día de los inocentes Feliz día de los inocentes Iván Hubieran ganado Iván Feliz día de los inocentes Para todos Feliz día de los inocentes Para todos Dios me lo bendiga A todos los inocentes Que se vieron mirándome Aquí Chichero Feliz día de los inocentes Feliz día de los inocentes Los quiero bastante A ver Miren Feliz día de los inocentes Feliz día de los inocentes Salud A todos los inocentes Iván Rami Te amo Jeico Como quieras Te amo Dime Cajá Se pasó De berrolada Chichero Me pasó De berrolada Pero ya hay Los inocentes Me faltó ser la bromita A mí A mí me le hicieron Dijeron que me había muerto Jeico está muerto Jeico se murió Jeico se murió Yo no estoy muerto Estoy vivo Feliz día de los inocentes Feliz día de los inocentes A todos Gracias 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 Porque el día de los inocentes Me despido Y ya mañana Vamos a ver que rifamos Ok Mañana se va a rifar Dinero Chequenme Para que va a que Mañana Ya mañana Mañana se rifa Dinero Mañana se rifa Dinero Adiós Agüí Espérame Milena Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos No palabras Mis noticias No se venden Ni se compran Las cosas Como son El calzón Quitado Adiós